En todos los territorios del país, a punto de partida hace aproximadamente unos 20 días, en esta tercera ola pandémica, fue necesario introducir algunas modificaciones al protocolo de actuación y de conducción de los pacientes. Todos sabemos que cuando se confirmaba un caso, los contactos declarados, ya contactos directos del caso confirmado, pues se aislaban en un centro de aislamiento. Esta es una de las modificaciones más importantes que se le ajustan al protocolo de actuación. En estos momentos no es posible mantener centros de aislamiento para contactos, repito, por la alta incidencia de los casos, se han tenido que convertir estos centros en centros para pacientes sospechosos, que está incrementando la cifra constantemente. Porque el que sí no puede estar en su casa es ni el confirmado ni el sospechoso. Entonces, al tener que utilizar estos centros para sospechosos, que tenemos que prescindir ya de centros para contactos, se introduce en el protocolo de actuación el ingreso domiciliario para los casos de contactos de casos confirmados. Contactos de casos confirmados que cumplan con los requisitos para el ingreso domiciliario. Hago énfasis en esto porque siempre se ha tratado de mantener al menos un centro que acá en la provincia es la Universidad de Granma como centro de contacto para aquellos casos que no reúnen las condiciones para estar a un ingreso en el hogar. Digo requisitos porque para un ingreso en el hogar se necesita la cooperación de la familia, la visita diaria del equipo básico de salud en este ingreso y hay casos en que esto no se permite por las condiciones. Por eso siempre va a haber centro, aunque sea al menos uno en la provincia, para contactos. El ingreso en el hogar de los contactos de casos confirmados se evalúa de manera diaria por el médico y una vez que uno de estos contactos comenzara con sintomatología pues ya pasa a ser caso sospechoso y sí se lleva para un centro de aislamiento como caso sospechoso. Hago énfasis en esto porque muchos comentarios de la gente no, entonces eso significa que ya nos mandan a enfermarnos y a quedarnos en la casa y a morirnos en la casa. No es así. En la casa está el caso contacto siempre y cuando lo permita su estado de salud. Si comienza con sintomatología pasa a ser sospechoso y se ingresa en un centro de aislamiento. Este contacto de caso confirmado al décimo día del último contacto con el caso confirmado se le aplica un test de antígeno. Otra de las modificaciones, sabemos que anteriormente era al quinto día se le hacía un PCR. Ahora al décimo día del último contacto se le aplica un test de antígeno. ¿Por qué se extendió el periodo de incubación? Porque precisamente las nuevas formas de presentación de la enfermedad, las nuevas cepas que pudieran estar circulando, el periodo de incubación es más largo. Lo que era antes al quinto día, que era el pico máximo en el organismo del cual subía la carga viral, era detectable y era donde más. Y ahora eso ocurre al décimo día. Por eso el contacto en su hogar, en su ingreso domiciliario, se le hace al décimo día del último contacto un test de antígeno. Eso es en el caso de los contactos. El caso sospechoso y confirmado se mantiene en sus centros de aislamiento. Otra de las nuevas medidas que se le introdujo al protocolo es que el caso sospechoso de bajo riesgo o de alto riesgo con sintomatología leve, lo que se le comienza a poner una vez desde que ingresa es aplicar el tratamiento con el nasal ferón. Fue otro de lo que se introdujo en el nuevo protocolo. El nasal ferón que está demostrado su aplicación y con, es decir, con una alta resolutividad. Se aplica el nasal ferón sospechoso de alto riesgo con una sintomatología importante, se le comienza el tratamiento con el interferón. En el caso del confirmado, de igual manera, el confirmado de bajo riesgo con una leve sintomatología es tratamiento con nasal ferón. Y el confirmado de alto riesgo, pues, lleva su interferón. En el caso de paciente vacunado que ha recibido las tres dosis y que se confirme, o sea, que sea un PCR positivo a pesar de haber recibido las tres dosis, luego de las 15 días de haber recibido su última dosis, se ingresa, pero la conducta es expectante. Es decir, no se le pone nada. Tratamiento sintomático, conducta expectante. Esas son las modificaciones que se han introducido al protocolo de actuación. Doctora, una pregunta. Un paciente que resultó positivo a COVID comenzaron a aplicarle el interferón. Al segundo día se le realiza PCR para ver la evolución del paciente, da negativo a PCR y le da de alta. La pregunta es, y con dos días, es decir, en tres días yo solamente recibí el interferón uno. ¿Con eso basta? Sí, ya con eso basta. O sea, se le interrumpe el tratamiento, no tiene que seguir poniéndose el tratamiento. Gracias, doctora. Otra de las preguntas que quería que usted respondiera a los televidentes tiene que ver con las cepas. ¿Hay nuevas cepas circulando hoy en Granma? Bueno, hasta el momento, demostrado por laboratorio, no tenemos presencia de nuevas cepas. Demostrado por laboratorio. Es decir, se mantiene la cepa 614, que es la cepa desde el comienzo de la epidemia, y la sudafricana. ¿Por qué hago énfasis en la palabra demostrado por laboratorio? Porque no se puede descartar del todo que esté circulando una nueva cepa, teniendo en cuenta la morbilidad y la agresividad del cuadro clínico que estamos viendo en los últimos días. Doctora, hay, digamos, preocupación también entre los televidentes acerca de los daños, la evolución del virus de estas nuevas cepas en el organismo humano. Así es, Junel. Estas son unas cepas que actúan de manera muy rápida sobre el organismo y muy agresivo, provocando daños en la mayoría de los órganos y tejidos, y sobre todo al tejido pulmonar, lo dañan de manera más agresiva y más rápido. Es una cepa, cuando hablamos de la agresividad, es que, por ejemplo, la cepa normal, que yo pudiera tener un cuadro clínico leve o que se iba instalando de manera lenta, progresiva, comenzaba por respiratorio, ya ahora no es así. Esta cepa nueva, el cuadro clínico inclusive que da, no es el mismo. No tiene ya tanto predominio en la sintomatología respiratoria como en las cepas anteriores. Ahora es un cuadro más bien de una gran toma del Estado General, un decaimiento marcado, inapetencia, puede haber un cuadro diarreico, muchos dolores articulares, puede estar o no presente en las manifestaciones respiratorias, y lleva muy rápido al distrés respiratorio. Es decir, el distrés respiratorio, cuando hablamos de distrés respiratorio, para utilizar un lenguaje popular, es una falta de aire intensa dependiente del oxígeno que se instala muy rápido y que no se alivia como normalmente se pudiera aliviar, por ejemplo, un cuadro de asma bronquial. Gracias, doctora, por toda esta explicación que acaba de ofrecer a los televidentes de nuestro panel informativo. La doctora adelantaba que no quería profundizar ni dar muchos detalles acerca de la situación relacionada en la provincia con la COVID-19 y la edad pediátrica, porque de ello vamos a profundizar en los próximos minutos. Antes le propongo ver el siguiente trabajo que ha preparado la periodista Catiusca León. ¡Gracias!